Hola, soy Javiera Pettersen. Estoy aquí para responder el cuestionario en 60 segundos de Factor Liderazgo. Mujeres, audaces y de izquierda. Con Michelle Bachelet. Tinder. Opes, Opes Chile. Jessica Jones. Meredith Grey. Ser buena para la pelota. Sí. Tengo tatuajes en mis brazos y en las costillas. Me sé de memoria todos los capítulos de Friends. Ciudad por lejos. Uy, de todo, pero creo que lo que más no como es palta en ensaladas. No, o sea, mi mamá, mis amigos, pero no. Por la cresta. weiter. Listo. J-Echo.